¡Gol! ¡De San Francisco! ¡Qué golazo Cristian Zúñiga en cancha y al fondo San Francisco 1-0 profesor! Es una acción donde después la planta inicial fue buena y después mejor la acción de Zúñiga que cambió de dirección. Pero antes de su salida saca esta jugada, el pase para el próximo. Por la banda de la izquierda, siete por el medio, está esperando para nada más el toque. El que está esperando Zúñiga, ahí se adelantó y llega antes que el portero. La jugada de Inetrosa, el pase para Zúñiga. Buen movimiento de Inetrosa, balón rasante. Tarde la defensa del down para cerrar la zona. Más vivo a Tuto, Zúñiga. Otra vez atacando al árabe y viendo el bando de dónde viene. Y a correr se ha dicho, feliz de la vida va Zúñiga. Aquí pensé que daba el pase, pero se acomodó, tuvo confianza. Y se la cambió a Córdoba que se la jugaba para el otro poste. Maniobra de velocidad. Quedó parado también una tangoquera en el lance. Y en 18 minutos, dos goles de San Francisco. Aquí la tiene Sánchez. ¡Uy qué pase tan lindo! ¡Gol! 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 ¡Gol de였습니다! Es el juego de los pónques. ¡He gole en la cachorra! ...que este continúa fue mejor. Fue mejor el equipo de San Francisco. Fue más mejor la jugada del acupие del año. Lástima que un tipo de jugada está... David Eduardo, dos termines, gol. Como una jugada maravillosa, con un de estos mundiales que tampoco termina el gol, pero queda en la retina, este tipo de jugada, porque son jugadas que... Estaba ansioso, que quería regresarse allá. Llame, Samuel, gaste el minuto y llame, va por derecha. Atención, va el fútbol, al medio, el segundo... ¡Golando! Arriba el San Francisco, el fútbol para Zúñiga, la hizo bonita. Va por un lado, corre por el otro, espera en Estrosa, Zúñiga va, sigue, Zúñiga prepara... ¡Ahí tiró! ¡Gol! Cuento acerca del área grande, dispara a portería. Hay que ver cómo está el portero, aquí yo no sé si Memo podría hacer algo más. A mí me parece, y me van a disculpar, pero creo que Memo algo más pudo haber hecho en este disparo, porque es un disparo franco. Sí. Atención, Zúñiga puede caer en mano a mano con el portulariano, el remate de Zúñiga en el marco gol. Cuento... Está todos los días pendiente a esto y cuidado que se confunde con nosotros, nos llama como a algún artista. Cuidado. Y destroza para Zúñiga, 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 tiró Gol De San Francisco Otro de Zúñiga, llegó por el centro Y ahora, San Francisco 2, Sporting 0 Muy bien, el pase filtrado Esta vez no hubo remate, sino más bien Ese pase de chirugano quirúrgico No pudo el defensor, no pudo el guardametas Zúñiga No pudo el defensor, no pudo el guardametas